Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí Y si ella te cedería su dulzura también, ahora lo sé, solo pregunto el por qué Como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer Y solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre Yo a todos se lo contaba, para mí era importante Y también, me encanta dormir contigo Y que a mitad de la noche, si a las tres o las cinco, busqué siempre mi codijo Porque solo tú, haces que llore riendo Haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú Y como ya sabes, Abba te escribió una canción Pero ninguno de ellos, te quería como yo Porque solo tú, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos Solo tú Solo tú Le das sentido a mis sueños, si tú no estás en ellos, solo tú Envenen No La cosa v Y mache